Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Poesía más poesía número 65 Muy bien Poesía más poesía Número 65 Así que presentamos 65 poetas Ya hemos presentado 65 poetas Cruz nos ha mandado Anoche la lista De los que faltan por ver ¿Habéis visto? Bueno, no los que faltan por ver Que habrá mucho más Pero por lo menos unos cuantos Sugerencia para el próximo programa Y son 65 65 por dos Porque casi siempre hemos He hablado a dos poetas A dos poetas Ahora estamos haciendo Un descanso de invitados Que vamos a volver a presentar Otro libro de amenaza Pero el poeta El poeta nuevo que presentamos Digamos es ¿Y hoy cuál es el poeta invitado? Hoy Gabriel Celaya Así que si queréis Sí, sí, queremos Gabriel Celaya Nació en Hernani Provincia de Guipúzcoa En el año 1911 Y no se llamaba Gabriel No Se llamaba Vamos a ver Aquí yo tengo dudas Porque cada página Y cada libro Dice una cosa diferente La palabra de él Se llama Rafael Rafael Bueno, en algunos sitios Dicen que se llama Rafael Gabriel Juan Mújica Celaya Lezeta Él dice que los chicos Del pueblo le llamaban Cascabel Porque era un niño Muy alegre Que inventaba juegos Y cosas raras Los tres nombres Que utilizó para escribir Fueron combinaciones De ese nombre real Entonces utilizó Rafael Mújica Primero Después Juan Lezeta En tres libros Y por último Y definitivamente Gabriel Celaya Cuando Según su mujer Amparo Quedó impresionado Ante el comentario De alguien que dijo Que maravilla De tres poetas Que han salido En San Sebastián Bueno Gabriel Celaya ¿Qué año nació? En 1911 Y se educó allí Con su familia Parece que hizo Varios viajes De niño a Francia Con sus padres Y que tuvo Tuvo una enfermedad Un par de años Que era La solitaria Dice En una biografía Que le retrasó Un poquito En el colegio Pero que luego Se puso al día En dos cursos Y al principio Hablaba solamente Vasco Pero en el colegio Ya aprendió A hablar Castellano Y luego Dice que se olvidó Del vasco Bueno Entonces a finales De los años 20 Se va a trasladar A Madrid Para realizar Estudios de Ingeniería Industrial A los nueve años A los nueve años Diecinueve años Diecinueve Nació en 1911 Se dio de secundario Y entró en la universidad A finales de los años 20 A finales Muy a su pesar Vino a estudiar Ingeniería Industrial Porque él provenía De una familia Industrial vasca Y que estaban Empeñados En que él tenía Que ser el director De la fábrica Que había construido Su abuelo Ahora era el director Su padre Y estaban preparando Todo para que Fue el director De la fábrica Y entonces Le impusieron Ser ingeniero industrial Cosa que él no quería Le habían dicho Que si no quería estudiar Tenía que entrar A trabajar en la fábrica Y aprender Con la práctica Y entonces Él eligió Venir a Madrid A estudiar Ingeniería Industrial Frente a esa amenaza Dijo Bueno vale estudio Entonces Cuando llegó a Madrid Se alojó Entre 1927 Y 1935 En la famosa Residencia de estudiantes Una experiencia Que será decisiva Para él Él ya Se sentía Inclinado Hacia la filología Leía mucho Desde niño Pintaba Pero sus padres Como estaban empeñados En que fuera ingeniero Pues como que No le dieron No le dieron Posibilidad De desarrollarse En esa línea Pero cuando llega A Madrid Descubre La cultura europea La residencia de estudiantes Y el surrealismo Conoce a Federico García Lorca A José Moreno Villa Entre otros Dice Gabriel Zelaya Toda mi formación Toda mi formación Se la debo A la residencia de estudiantes De la que salió Gente extraordinaria Como Federico García Lorca Luis Buñuel Dalí Porque el ambiente Era extraordinario En la residencia Había un gran ambiente Intelectual Y toda clase De facilidades Recibía Recibía todas Las revistas De Europa Cursos Y conferencias De los intelectuales Más importantes De Europa Stravinsky Keiserlin Valery Con una libertad Absoluta Dice Sus nuevas relaciones En Madrid Le hicieron inclinarse Completamente Hacia la poesía Quería quedarse En Madrid Y trabajar Como periodista Y lo tenía Ya todo arreglado A finales del año 1935 Y en ese año Escribió Marea de silencio Hay un poema De Marea de silencio Que tiene Olga Creo Es que no dice La primera página Página 1 María del silencio 1932 34 35 Lo puro Es desmayarse En delicia Sin nombre Lo puro Es desmayarse En delicia Sin nombre Cantar Como una espuma De músicas vagas Oh amor Que se va En cisnes líricos Y blancos La brisa Suspirando Pasa Como una suave Palidez desmayada De palidez desmayada Entre murmullo Y sonrisa Temblaba Lo indeciso Se movía Entre música Y palabra Delicia Del instante Fugitivo Y sin cuerpo Dulcísima tristeza Recordarlo Flotando Oh amor Vuelo Perdido Agua blanca Agua blanca Cantando En los cauces Más hondos Dulcísima tristeza Pureza Del desmayo Amor Rubia Delicia Brisa O música Vaga En 1936 Gana El premio Centenario De Becker En el Liceum Club Femenino Con su libro La Soledad Cerrada La sala Estaba dirigida Por mujeres Tan importantes Como Dolores Vivas Cherry La mujer De Azaña María Teresa León Y Alma Angélico María Teresa León ¿Qué es? La mujer De Alberti La mujer De Alberti En palabras De Leopoldo De Luis La soledad Cerrada Me sorprendió Es un libro De cierta Inspiración Al esindrinista Dentro De un surrealismo Muy bien Asimilado Por Rafael Mújica El libro Anterior Suyo Marea Del silencio Del que acabamos De ver Un poema Es más bien Juan Ramoniano Después Con la guerra Civil Nos alejamos Mucho Rafael Queda en el País Vasco Yo estoy Por Castilla Y no tengo Ninguna noticia Suya Los movimientos Elementales Fue un acontecimiento En el panorama Poético Porque extraño Una revista Tan progresista Y tan partidaria De una poesía Evolucionada Como era Espadaña Pone en duda Si el libro De Celaya Era poesía Porque con este libro Gabriel Celaya Empieza a trastornar El panorama De la poesía Española Y no contento Con eso Y por sus contactos Con el existencialismo Porque hay que aclarar Que Gabriel Celaya Era probablemente El poeta más culto De aquel entonces El poeta más relacionado Con la poesía extranjera El poeta que leía Más poetas De fuera de España Y esto se nota En su obra No solamente Por su actividad Traductora Sino por su tendencia A una línea existencial Que a los demás Nos llevó más tiempo Un poeta De gran riqueza Intelectual Y expresiva Juan de Leceta Se pierde un poco Pero continúa Gabriel Celaya Y entra en una Nueva dimensión De su obra Que encabeza Lo que luego Se ha llamado Poesía social Vamos a leer De La soledad cerrada Poema 41 Es la hora de las raíces Y los perros amarillos El hombre se opone Como una máscara A su silencio Se llenan Los ojos de hiedra Es la hora De las raíces Y los perros amarillos La hora En que blanquísimos Caballos pasan Como escalofríos Por el fondo De la niebla Oigo como una ausencia Que el misterio Está muy cerca Oigo como una música Que la noche Vuelve la cabeza Es la hora De las raíces Y los perros amarillos En su sala De cristal La luna llora Con la cabeza Entre las manos El hombre se pone Como una máscara A su silencio Sueña En el fondo Del agua Es la hora Del escalofrío En los cuerpos Desnudos La hora En que se llora El misterio Que viene Y que no viene La luna Es el dolor De esa ausencia Ante los crueles Y apretados Dientes blancos De los hombres Es la hora De las raíces Y los perros amarillos De las raíces Transparentes En el fondo De las aguas De los perros Locos Huyendo Por salas Grandes Y blancas Es la hora Del misterio Que viene Y que no viene La hora En que la noche Huye Del mar Desnuda La hora En que cada estatua Se escapan En que de cada estatua Se escapan Todos los pájaros La hora De los pájaros De plata La hora En que la luna Murmura Como un silencio Nada Poema 42 De la soledad cerrada En el fondo De la noche Tiemblan Las aguas De plata La luna Es un grito Muerto En los ojos Delirantes Con su nimbo De silencio Pasan Los sonámbulos De cabeza De cristal Pasan Como quien Suspira Pasan Entre los cielos Transparentes Y verdes Es el momento De las rosas Encarnadas Y los puñales De acero Sobre los cuerpos Blanquísimos Del frío En el fondo De la noche Tiembla El árbol Del silencio Los hombres Gritan Tan alto Que sólo Se oye La luna Es el momento En que los niños Se desmayan Sobre los pianos El momento De las estatuas En el fondo Transparente De las aguas El momento En que por fin Todo parece posible En el fondo De la noche Tiembla El árbol Del silencio Decidme Lo que habéis visto Los que estabais Con la cabeza Vuelta La actitud De esta hora Es un silencio Que escucha El silencio Es el sigilo De la muerte Que se acerca Decidme Lo que habéis visto En el fondo De la noche Hay un escalofrío De cuerpos Ateridos Todavía no era La guerra civil Estaba a punto No, no Estaba a punto 43 Estamos acercándonos 43 La brisa Pasa Como una música Por el fondo De la tarde Yo soy Un árbol De cristal Bajo las aguas Transparentes La mano Del misterio Que se mueve En el silencio Yo soy Lo que se ignora El estremecimiento De luz Que precede A la aparición De las espadas Yo soy eso Solo eso Yo espero Lo que esperan Esos cinco hombres Mudos Tristes Sentados En un salón De terciopelo Morado Al atardecer Suenan Clarines de oro Un león De llamas Huye por el fondo Del bosque La virgen De ojos verdes Se cubre El rostro Con las manos Es mi momento El último momento Cuando la luz Rompe los cristales Nada más Tocarlos Con la yema De los dedos Cuando huye El pájaro Encerrado En las blancas Clausuras De lo abstracto Cuando uno De los hombres Del salón Morado Lo dice a los otros Ya no puede tardar Es el último momento Me deslizo Al filo De un silencio Que casi Es la muerte La virgen De los ojos verdes Me muestra La más peligrosa De sus sonrisas Es el último momento Estalla El oro Morado Del crepúsculo Las raíces De la carne Me duelen Siento Como un temblor Que me hago Transparente Es el último momento La muerte Pasa muy cerca Murmurando Sus secretos Es entonces Cuando las estatuas Son el sueño Del silencio Y los pianos Huelen Como un niño Muerto Entre los lirios Es el último momento Es el último momento Cuando da miedo Volver la cabeza Cuando parece Que lo comprendemos Todo Y sin embargo No sabemos Nada Cuando uno De los hombres Del salón Morado Quieto Ante el balcón Mira hacia el espejo Con los ojos En blanco Ha leído a Lorca Era muy amigo De Lorca Bueno poco tiempo Durante el tiempo De la residencia Fueron amigos Con el estallido De la guerra civil Todos los planes De Gabriel De convertirse En periodista Se estropearon Luchó en el bando Republicano Y estuvo preso En un campo De concentración En Valencia La posguerra Fue horrible Porque como todos Sus planes Habían acabado Tuvo que volver A trabajar A la fábrica Y dice Que De los años 40 Al 46 Fueron los peores De su vida Cuando se están vivas Si a este le gusta Poner ahí De tal a tal Paso tal ¿No? Que como Pone Marcas De épocas De su vida ¿No? Que le gusta Poner ahí Si Cuando sus amigos Desaparecieron Exiliados O muertos Tras la guerra Rafael quedó Tremendamente Abatido Después de la guerra Se sentía Absolutamente Perdido Todos sus amigos Habían desaparecido O los habían matado O estaban en el exilio La poesía Que se publicaba Entonces No tenía nada Que ver Con la que Él escribía Y a pesar De seguir escribiendo Había renunciado Completamente A publicar Desde el año 36 Hasta el 46 No publicó Absolutamente Nada Era un hombre Completamente Destruido La fábrica No la podía Aguantar No sabía Qué hacer Y entonces Escribía Tentativas Dice Yo creía Que iba a ser El único libro De mi vida Que publicaría Y que luego Me pegaría Un tiro Cuando Cuando en 1946 Amparo Por ejemplo Estaba en la cárcel Y ella Trabajaba también Haciendo octavilla De manera Un poco Ilegal Se movían En ese entorno Para sobrevivir Y entonces Se plantea Vivir con ella Y vivir De otra manera Totalmente diferente Me iba a cambiar La vida Podemos leer ¿Algún poema? En la entrevista Que escuchaba Que ella estaba En el fondo Lo que parece Que siempre estaba Acompañado con ella Era una referencia Total Dice Que vivían Allí en el País Vasco Y que él le plantea Venirse a Madrid Comprarse un pisito Y empezar A publicar Con la labor Editorial Además Es muy interesante Porque ella dice Era un burgués Total Cuando nos conocimos Se conocen En el escaparate De una librería Él sale Y ya está ahí Porque va a alquilar Un libro No tenía dinero Dice ella Para comprar Una peseta Alquilar un libro O algo así Entonces De ahí Se queda prendado De ella Empieza a hablar con ella Y ya Le acompaña al trabajo A ella Y cuando ella sale del trabajo Él la está esperando En el trabajo Y a partir de ahí Dice que Todo el tiempo Está con ella Toda la vida Es con ella Tanto es así Que hasta le hizo Perder algún trabajo A ella Porque a ella Cuando llegan a Madrid Ella le dice Que ahora os voy a contar Porque abandona ya El trabajo de la fábrica Vienen a Madrid Y él pues dice Tengo que buscar trabajo Y ella dice No, ni hablar No vas a dejar En la fábrica Para escribir Y ahora vas a venir A Madrid A trabajar de cualquier cosa Trabajo yo ¿No? Tú dedícate a escribir Y ella es la que trabaja ¿No? Pero luego Más adelante Dice que Ella empezó a trabajar En la oficina cultural En Madrid Y que le mandaban A ir a recoger A Damaso Alonso Con el coche O no sé qué Y el tipo A la media hora De que ella entraba a trabajar Iba al trabajo Y lo esperaba en el trabajo Y que le dijeron Mira si no puedes trabajar aquí Que perdió dos trabajos así Y había una oposición total Por parte de la familia Que él escribiera Sí, sí Había una oposición Y de que estuviera con ella también Por eso él va a romper Definitivamente Con su familia Y con Con toda esa vida ¿No? Que al principio Dice Fue una cosa muy catastrófica Muy dramática Pero luego Bueno Se fue así Asimilando Esa ruptura El poema Este biografía Por ahí No cojas la cuchara Con la mano izquierda No pongas los codos En la mesa Dobla bien la servilleta Eso Para empezar Extraiga la raíz cuadrada De tres mil trescientos trece ¿Dónde está Tangánica? ¿Qué año nació Cervantes? Le pondré un cero En conducta Si habla con su compañero Eso Para seguir ¿Le parece a usted Correcto Que un ingeniero Haga versos? La cultura es un adorno Y el negocio Y el negocio Es el negocio Si sigues con esa chica Te cerraremos las puertas Eso Para vivir No seas tan loco No seas tan loco Sé educado Sé correcto No bebas No fumes No tosas No respires Ah, sí No respirar Dar el no A todos los nos Y descansar Morir Y hay por ahí Algún poema Algún de amor Bueno Unas De cada No se Página Positiva tu espada Oloroso tu cuerpo Te quiero Yo tengo uno de amor Porque sí Pececito esquivo Caballito que monto Delicia que no nombro Y quiero 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 Cuando te beso Acierto Cuando te toco Creo Si te acaricio Mido mi infinito deseo Más te prolongas lejos Eres más Eres lo otro Lo que nunca apreso Aunque te toco y beso Siempre un poco esquiva Siempre resbalada Tú Que nunca entiendo Y quiero 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 De noche Y la noche Se eleva Como música En ciernes Y las estrellas Brillan Temblando De extinguirse Y el frío El claro frío El gran frío Del mundo La poca realidad De cuanto veo Y toco El poco amor Que encuentro Me mueven A buscarte Mujer En cierto bosque De latidos Calientes Solo tú Dulce mía Dulce en los olores De savia Espesa Y fuerte Sin palabras Muy cerca Palpitando Conmigo Solo tú Eres real En un mundo Fingido Y te toco Y te creo Y eres cálida Y suave Matriz De realidades Amante Amparo Madre Oh peso De la tierra Que solo En ti acaricio Oh presencia Que aún dura Aunque Cuando cierro Los ojos Fuera de mí Tan bella Entonces Gabriel Zelaya Dice Hablando de Amparo Su mujer A ella se le ocurrió Montar una editorial De poesía Mira Dijo Mira Si publicas tus libros Por tu cuenta Nadie los va a leer Y tenía toda la razón Pero si montamos Una editorial De poesía Y publicas Los tuyos Y los de otros Montamos la editorial Buscó los suscriptores Hicimos ficheros Recurriendo a otras revistas De poesía Conseguimos los suscriptores Me ayudó En primer lugar A eso Salvó mi poesía Que si no Yo no sería poeta Ni nada Pero sobre todo Salvó mi vida Me dio una confianza En mí mismo Me dio una alegría De vivir Había una gran cantidad De revistas De poesía Nos pusimos en contacto Con todos Nos dieron el listado De suscriptores Y con esos Conseguimos Los 400 suscriptores Que nos bastaban Para cubrir gastos Muy bien Y él le dio Una vida También a ella Le dio una vida Una razón Para encontrar Para vivir Hasta publicó Algunos libros Publicaron Dos o tres libros De poemas Entonces junto a Amparo Fundaron la colección De poesía norte Y a ella Abandona La ingeniería Y su cargo En la empresa familiar Publicar Como Rafael Mújica Le estaba trayendo Algunos problemas Con su familia Y con la empresa Así que publicó Tres libros Como Juan de Leceta Que según él Ya fue El momento de ruptura Con la sociedad burguesa Con su familia Y con el negocio Esa ruptura En principio Tomó un aire Muy cínico Y escandaloso Pero después Quedó más reposadamente Recogida por Gabriel Zelaya Pero ahí Con ese ejemplo No podemos pensar Porque él venía De una Entonces De una familia Que producía Es decir Porque parece Como si hubiese Hecho un cambio De clase Con ese cambio De nombre Sí Porque Producía Pero según ella Cuenta En una entrevista Era un burgués Vivía como un burgués Era el jefe El gerente El dueño La familia Era el dueño Los capitalistas Entonces él hizo Realmente Como un cambio De clase Porque pasó A poeta Sí, sí Pasó a poeta Y pasó a vivir De esa manera De una manera De obreros Una vida de obreros Con una vida modesta A veces Con dificultades económicas Entonces sí Digo Que también podría haberse ido Dirigiendo a la empresa Y haber sido poeta Porque en definitiva Escribía por las noches Dicen que Escribía por las noches Podría tener doble vida Y haberle dado A su mujer otra vida Pero él Decidió eso Había que romper Con la familia También Porque creo que La familia Era un poco intransigente Sí O por lo menos Que él no Supó arreglárselas Con esa Claro No les gustaba Que escribiera poesía Pero también por ahí La negativa de la familia Dice que le traía problemas Incluso con los bancos Que para los créditos Eso me cuenta De la entrevista Pero bueno No sé También claro Nosotros estamos acostumbrados A amenazarlo al poeta Que ha sumado Muchas facetas Y vidas diferentes Pero vemos que no todos los poetas ¿Te emociona? Me emociona Porque con psicoanálisis A lo mejor Hubiera vivido un poco mejor Claro Y publicado más Bueno, igual dice Que fueron muy felices Con su vida Que a pesar de tener Ciertas dificultades económicas En algún momento Que ellos fueron muy felices Él se sentía feliz Con lo que tenía Y súper feliz juntos Entonces que bueno Decidieron así Y muchos de sus poemas Han hecho canciones Canciones que representan La clase obrera Sobre todo La poesía es un arma cargada Del futuro Que vamos a leer al final Ha sido musicada Y cantada Por Joan Manuel Serrat Por Paco Ibañez Por Soledad Bravo Por un montón de cantantes Además es una canción preciosa Bueno, entonces La colección de poesía norte Nace con el deseo De ser un vínculo de unión Entre la poesía De la generación del 27 La del exilio Y la europea Consigue tomar contacto Con sus antiguos amigos Que quedaban vivos En México Y con Vicente Alexandre Que va a ser un gran amigo suyo La editorial Publica autores no publicados Aglutina a un grupo De escritores opuestos Al régimen franquista Y va a traducir A Rilke Rimbaud Eluar Y Blake Cuando en plena autarquía En España Se había perdido Todo contacto Con la poesía extranjera Publicaron libros De poetas italianos Alemanes Franceses Ingleses Todos muy conocidos Pero que los jóvenes españoles No los conocían Siguiendo la trayectoria De otras colecciones Como Espadaña Y Cántico De las que Gabriel Era lector Leopoldo de Luis Y Cela Fueron algunos De los poetas Publicados En la colección Norte Pues a partir de entonces Gabriel va a vivir Junto a Amparo Esa vida modesta Escribiendo por las noches Y compartirá después Amistad Con poetas De la generación De posguerra En España ¿Veremos algunos poemas? La lluvia llueve La lluvia canta La lluvia suma Sin fin nostalgias Melancolía Vida apagada Luz submarina Plata oxidada De los espejos Y las arañas Grutas secretas Calles sin alma Pienso en mí mismo No pienso nada Llueve igualando Llueve constancia Tras los visilios Una muchacha está mirando Algo que calla La lluvia sigue La lluvia mansa Detrás presiento Mi fuerza vasca La luz de origen Contra la nada Trueno que truena Vida que arranca Caballo negro Sudando plata Visto y no visto Por mi nostalgia Utsi galopa Por la montaña Rayo en la niebla Ronca llamada Del olvidado Dios Que hoy me arrastra Mientras la lluvia Llueve sin alma Debería ser una oposición Muy fuerte Pasar de dirigir Ser el dueño De la fábrica ¿No? Lo que también a él Le debía de generar Porque pasó a ser Un cantor Del pueblo Este es un cambio de clase Este debe ser De las épocas Que se sintió Muy mal Bueno y ya te imaginás Festivamente Un rechazo de tu familia Frente a lo que tú eres O quieres ser Que él también hablaba En la entrevista De que una de sus hermanas Con la que él se llevaba Súper bien Que había fallecido Dice La mayor queda Pero Estamos distanciados No hay conexión Entonces claro También esa cuestión De esa soledad De no sentirse Aceptado Comprendido Estar entre dos aguas Que la conexión Parece que Amparo Fue la conexión a tierra Y a la vida Pero si no Como que no se podía Enganchar tampoco Con los otros poetas Claro Sí La familia es importante La guerra estuvo en el medio Ahí La guerra estuvo La guerra No es cuando Después de la guerra No es después de la guerra Que vuelve la Sí Él vuelve ahí a la fábrica A dirigirla Después de la guerra Porque se ha quedado solo Sin sus amigos Y perdido Y ahí es cuando dice Que fue el peor tiempo De su vida Volver a esos seis años Dirigiendo la fábrica Solo Que escribía Pero que no publicaba Porque hemos visto poetas Que permanecían Que pertenecían A la clase alta Que se dedicaban A la escritura Y no tenían problemas económicos Y luego poetas Que trabajaban Que eran periodistas Que eran corresponsales Y que producían Y aquí es como Si con el trabajo Hubiera estado relacionado Afectivamente Con la familia Y no hubiera podido Elegir otra cosa Y desarrollarla Era o poeta O nada Sí, se dedicó Por completo A escribir La poeta Bueno, pues otra Otra vida Sí La noche abierta Ojo abierto De la noche Sin mirada Más allá De lo humano Encerrado En sí mismo En ti Conciencia ciega Y hoy De pronto Estrellada Oh, la esplendidez De la noche Reinante Y el ojo Sin medida La duración Sin centro Y el mundo Sin distancia De lo por fin Abierto Todo está descubierto Todo de pronto Esplende Comprendemos Por fin Que el mundo Humanista Fue sólo Un escondite Que nos ocultaba La velocidad La gloria La locura De este esplendor Que brota Por fin Del contrato Con el cosmos Neutral Con el mundo Sin nombre Con el ojo Ciego Que mira Sin vernos Con la rapidez Ya sin luz Del sentido Y al fin Con el completo Del cero 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 Hasta la muerte En el paisaje Oscuro Oigo tu voz Tu voz Tu larga voz De espesas Caricias Resbaladas Mojadas Y olorosas La noche Me suspende En un vuelo Pausado E inmóvil Pon en vilo Lo que el hombre No entiende Tu voz Tu voz Querida Hundiéndome En lo abusente Uno Cierra los ojos Me da miedo Mirarte Uno Tiende las manos A aves Heridas Y leves Y en sus raíces Siente Que tú Eres Y no eres Yo tengo España En marcha De cantos Íberos De 1954 55 España En marcha Nosotros somos Quienes somos Basta de historia Y de cuentos Allá los muertos Que entierren Como Dios Manda A sus muertos Ni vivimos Del pasado Ni damos Cuerda Al recuerdo Somos Turbia Fresca Un agua Que atropele A sus comienzos Somos El ser Que crece Somos Un río Derecho Somos El golpe Temible De un corazón No resuelto Somos Bárbaros Sencillos Somos A muerte Lo íbero Que aún Nunca Logró Mostrarse Puro Entero Y verdadero De cuánto Que nos nutrimos Transformándonos Crecemos Y así Somos Quienes somos Golpe A golpe Y muerto A muerto A la calle A la calle Que ya es hora De pasearnos A cuerpo Perdón A la calle Que ya es hora De paseamos A cuerpo Y mostrar Que pues Vivimos Anunciamos Algo Nuevo No reniego De mi origen Pero digo Que seremos Mucho más Que los sabidos Los factores De un comienzo Españoles Con futuro Y españoles Que por serlo Aunque encarnan Lo pasado No pueden Darlo por bueno Recuerdo Nuestros errores Con mala hazaña Y buen viento Ira y luz Padre de España Vuelvo a arrancarte Del sueño Vuelvo a decirte Quien eres Vuelvo a pensarte Suspenso Vuelvo a luchar Como importa Y a empezar Por lo que empiezo No quiero justificarte Como haría Un leguliello Quisiera ser Un poeta Y escribir El primer verso España mía Combate Que atormentas Mis adentros Para salvarme Y salvarte Con amor Te deletreo Volveremos al lago Volveremos al lago Sin saber Lo que somos Dulcemente infinitos Mansamente perdidos Mecidos por las aguas Y unidos Tan unidos Por el mundo Sin nombre Y el deseo Sin forma Que ya nunca Podremos decir Que nos une Y separa Que nos une Poder sagrado De la vida Que se opone A lo cierto Que quiere separarnos Poderes encontrados De la vida creciente No somos Lo real Palpitante Y abierto No somos La vida Y el perpetuo Comienzo Cuéntame Cuéntame cómo vives Cómo vas muriendo Cuéntame cómo vives Dime sencillamente Cómo pasan tus días Tus lentísimos oídos Tus lentísimos odios Tus pólvores Tus pólvores alegres Y las confusas olas Que te llevan perdido En la cambiante espuma De un blancor imprevisto Cuéntame cómo vives Ven a mí Cara a cara Dime tus mentiras Las mías son peores Tus resentimientos Yo también los parezco Y ese estúpido orgullo Puedo comprenderte Cuéntame cómo mueres Nada tuyo es secreto La náusea del vacío O el placer Es lo mismo La locura imprevista De algún instante vivo La esperanza Que ahonda Tercamente el vacío Cuéntame cómo mueres Cómo renuncias Sabio Cómo frívolo Brías de puro fugitivo Cómo acabas en nada Y me enseñas Es claro A quedarme tranquilo Es el libro que se llama Tranquilamente hablando La poesía no es un fin en sí La poesía es un instrumento Entre otros Para transformar el mundo La poesía es un arma Cargada de futuro Son algunas premisas Fundamentales De Gabriel Celaya En 1956 En 1956 ganó el premio De la crítica Por su libro De claro en claro Y en 1963 El premio internacional Libera Estampa Que es un premio italiano En 1967 Gana el atalaya De poesía Y ese mismo año El internacional Taormina Se presentó Se presentó como candidato A las elecciones generales De 1977 Por Guipúzcoa En la lista Del Partido Comunista En el que se dio de baja Dos años después En 1986 Le fue otorgado El premio nacional De las letras españolas Y en 1991 Falleció en Madrid A la edad de 80 años ¿En el 91? En el 91 Y sus cenizas Fueron esparcidas Por Hernán ¿Por? Hernán El pueblo De la ciudad Donde había nacido Después se le han hecho Homenajes Y han puesto parques A su nombre Colegios Colegios A nombre de Gabriel Zelaya Su extensa obra poética Se ha distinguido Y dicen Por su exploración De las posibilidades Expresivas De la poesía Con incursiones En el campo De la tradición vasca O de la física nuclear Su poesía Es catalogada Especialmente Como poesía social Escribió 55 libros de poesía 12 de ensayo 6 de prosa Y también 2 de teatro Muy bien ¿Queréis? Hacemos una última ronda Y terminamos con La poesía Es una arma cargada Del futuro Yo no tengo Bueno ¿Tienes? 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 Es loga Rubio Fuerte Manso Triste Sin melancolía Como el mediodía Lento Como la tierra Tosca Las manos Que parten El pan Y abarcan El seno Maternal De seres Menalcas Apacienta Sus grandes Vacas rojas Frente al mar Estupor De luz En la inmensidad Oh mar Oh campo Oh bestias Oh siesta Pesadumbre Del cuerpo Poderoso Que ahora Inerte Se cubre Como de una Enfermedad De cantos Monótonos Y vagos Mientras Mientras La tierra Sueña Muge Lenta Como una Vaca Triste Que esperara La fecunda Inquietud De las Estrellas La sagrada Palpitación Escondida El amante Nocturno Que no dice Su nombre La irracional Alegría En la mañana Clara La risa De los dioses Retumba Como un trueno El toro Subterráneo Levanta la cabeza Y los árboles Tiemblan Millonarios De hojas Tempestad Transparente Azul Y de repente Una leve Sonrisa Femenina Perdida Condena Al silencio Los grandes Poderes Y parece que algo dice Pero no dice nada De noche Voy a hablar Del terror Que no se piensa Hiciera Voy a hablar De la muerte Suspendida Allí lejos Siempre Miramos Fijos Mas no vemos Lo cierto O cerramos Los ojos Pero no estamos Ciegos Que es la muerte Tan solo La luz De lo sabido Y que es eso Sabido La luz Sencillamente Y por qué nos asusta Y por qué nos asusta Porque seguimos viendo Cómo sigue mirando Cuando ya No la vemos La poesía La poesía es un arma Cargada de futuro Cuando ya nada Se espera Personalmente Exaltante Más Se palpita Y se sigue Más acá De la conciencia Fieramente existiendo Ciegamente afirmando Como un pulso Que golpea Las tinieblas Cuando se miran De frente Los vertiginosos Ojos claros De la muerte Se dicen Las verdades Las bárbaras Terribles Amorosas Crueldades Se dicen Los poemas Que ensanchan Los pulmones De cuantos Asfixiados Piden ser Piden ritmo Piden ley Para aquello Que sienten Excesivo Con la velocidad Del instinto Con el rayo Del prodigio Como mágica Evidencia Lo real Se nos convierte En lo idéntico A sí mismo Poesía Para el pobre Poesía Necesaria Como el pan De cada día Como el aire Que exigimos Trece veces Por minuto Para ser Y en tanto Somos Dar un sí Que glorifica Porque vivimos A golpes Porque apenas Si nos dejan Decir Que somos Quien somos Nuestros cantares No pueden ser Sin pecado Un adorno Estamos Tocando el fondo Maldigo La poesía Concebida Como un lujo Cultural Por los neutrales Que lavándose Las manos Se desentienden Y evaden Maldigo Maldigo la poesía De quien No toma partido Hasta mancharse Hago mías Las faltas Siento en mí A cuántos sufren Y cuánto Respirando Y canto Respirando Canto Y canto Y cantando Más allá De mis penas Personales Me ensancho Quisiera Daros vida Provocar Nuevos actos Y calculo Por eso Con técnica Que puedo Me siento Un ingeniero Del verso Y un obrero Que trabaja Con otros A España En sus aceros Tal es Mi poesía Poesía Herramienta A la vez Que latido De lo unánime Y ciego Tal es Arma cargada De futuro Expansivo Con que te apunto Al pecho No es una poesía Gota A gota Pensada No es un bello Producto No es un fruto Perfecto Es algo Como el aire Que todos Respiramos Y es el canto Que espacia Cuanto dentro Llevamos Son palabras Que todos Repetimos Sintiendo Como nuestras Y vuelan Son más Que lo mentado Son lo más Necesario Lo que no tiene Nombre Son gritos En el cielo Y en la tierra Son actos Está lindo El bien posicionado Estaba bien posicionado Digo con el trabajo Con la poesía Con el pueblo Muy bien posicionado Muy bien Bueno entonces Muchas gracias A ti Gabriel Celaya Gracias Hacemos así Hacemos así Y ahora vamos a pasar A nuestro querido poeta Miguel Oscar Menaza Hoy hemos traído El libro Al sur de Europa Al sur de Europa Enseñémoslo Es muy bonito Muy bonito Fue publicado En el año 2002 Es el resultado De los escritos Es la compilación De los escritos Entonces te vamos a pasar Bueno Te va Es la compilación De los escritos De El Indio Gris Que era un diario Semanal Online Los jueves Si Sería los jueves Pero digamos que Menaza Escribía todos los días Y entonces lo publicaba El jueves Bueno Sigue existiendo Indiogris.com Y ahí están ahí Todos los escritos Y él recompiló ahí Los poemas En los escritos Y cuando salió El libro Menaza fue contemporánea Durante un lapso De Celaya ¿No? Si Porque se volvió En el 91 Menaza estuvo En el 70 Bueno Menaza cuenta Una anécdota De una feria Del libro Que la mujer De Celaya Fue repartiendo Por las casetas Unos carteles Para un acto Homenaje Que se lo iba a hacer Y que después volvió Medio Afligida Diciéndole a Menaza Eres el único Que ha puesto El cartel La única editorial Que ha puesto el cartel Digo que también El trato que se da A los poetas En Por lo menos En España Bueno Ahora Que estamos en la feria Del libro Vemos como se trata A los escritores Y a los creadores O a las editoriales Que publican Muy alejado De ¿No? De ese interés En general Ese interés Particular Económico Siempre De las grandes editoriales Siempre se espera A la muerte Del autor Del poeta Para después Hacerle un homenaje O ponerle algo A su nombre Pero que Durante la vida Los poetas No se les tratan Muy bien Bueno Y durante la muerte Tampoco Porque cuantas veces Hablan de Celaya Le han puesto Le han puesto nombres En las calles Digo Porque es una manera También de Digo Que mira Todos los que Pasan en televisión Y has visto Alguna vez Una cosa Ahí En los Digo Para encontrar Algo de Celaya En televisión Tienes que ir A los años 70 Sí Bueno De ningún poeta En general Digo En los 70 En principios de 80 Si había algún Programa cultural Donde se daba voz A los poetas Pero ahora Nosotros Muy bien En ese libro Perdón En ese libro Al sur de Europa Hay una cosa Muy importante Es que Está compuesto De dos CDs ¿No? Había un audio Y un vídeo CDs Ah CDs Bueno Es decir Que estaba Está acompañado Este libro Para ver Imagen Para imagen Y sonido De los poemas Recitados Que había música Sobre Acompañando Ahí a los poemas Y después Está El vídeo Que también Se había filmado Había Un Con Menaza Recitando Los poemas Es decir Que no solamente Era un libro Sino Era Una pieza Audiovisual Perdón Una cosa Que me acordé Ahora también De Celaya Y que tiene que ver Con esto Porque era Un amante De la música También Tenía Muchísimos libros De música O sea Era una pasión Suya La música Y también La pintura Que también Pintaba Que también Que con menaza Que con menaza Tienen Esa Contaba En la entrevista Una anécdota De que En la residencia De estudiantes Se iban a escuchar Conciertos Y que Por ejemplo De Bolero de Rabel Que dice Que les encantaba Y tal Pero que Era mal visto Porque como era Una novedad Pues que Como que estaba mal visto Cualquier cosa Que fuera diferente A lo esperado Y ellos valoraban Muchísimo Pues eso Lo nuevo Y la música Y tal Como que siempre El creador Tiene que oponerse A esas estructuras Anquilosadas Que quieren Las cosas Ahora por ejemplo Hay mucha polémica En España Con la zarzuela Por ejemplo O con Otras Como que Tienen que ser siempre Lo mismo Y de la misma manera Y como se espera Y no se permite Que haya Una actualización Bueno Un acercamiento A Digamos que Frente a los cambios A lo nuevo Pero bueno Aunque siempre Hay un poco de El conservadorismo Me acordaba Cuando se construyó Para el En 1900 Cuando se construyó La Tour Eiffel En París Hubo una cantidad De manifestaciones En contra De la Tour Eiffel Y entonces Que tenían que protegerla Porque era para La exposición Universal ¿No? La Tour Eiffel Y mira ahora Pero una Una cantidad De parisinos Que estaban en contra Que le insultaban De Claro Esos hierros Ahí Imagínate Pues ahora Que llegó Llegó la poesía Y me dijo Un sí O bien Un no Me hicieron Abrir Nuevos caminos Abandonar caminos Hasta que Topé Una noche Con la poesía Me la posaba Volando De un lado Para otro Según El capricho De mis tiernas Amadas Que del amor Que del amor Solo sabían Hacer el amor La poesía Me dijo Con solvencia Para vivir Un hombre No necesita Volar Menos aún De un lado Para otro Tras su amada Un hombre Debe tener Los pies A la altura De los pies El alma Al alcance De una breve caricia El sol Sobre la tierra A la hora Del sol El cuerpo Y la palabra Cual ríos disponibles Y a la noche Algún sueño Una historia De amor Un hombre Tiene todas Sus esperanzas En el hombre Un hombre Tiene como bandera La libertad Le da agua Al sediento Y lucha Por un trozo De pan Y ama Hace como que ama Pero no sabe amar Un hombre Dijo la poesía Con severidad Un hombre Sabe que morirá Y no le importa Sabe que muere Cuando escribe Y sin embargo Escribe Sabe Que cada amor Le mata Y sin embargo Se enamora Un hombre Le dije Ambición a volar Y aunque no pueda No le importa Ambición a volar Ama la ilusión De volar Sentir En ese instante Que algún día Un hombre Poesía Es capaz De matar Es capaz De comerse El corazón Amado Quitarse De la boca Con asco Un beso De amor Y amar De sus cautivos Amantes El dinero También Una tarde Cualquiera Un hombre Se deja acariciar Por una brisa Un aire Un sentimiento Lo golpea En el pecho Y el pobre hombre Cayendo Se enamora Y hace Como si tuviera sangre En las venas Y salta Y corre Y se acaricia Con frenesí Y quiere entregarse Totalmente Por amor De... Y ahí Viene la poesía Y lo encarcelan ¿Me sigues poesía? Del hombre Hablamos Es capaz De morir Por ideales Falsos Capaz De hacer La guerra Por casi nada Dejar Morir Su otra Mitad En silencio Se mete En el centro Del volcán Y lo desafía Quiere Atravesar Los océanos Con su cuerpo Tocar La inmensidad El cielo Con sus versos Agujerear El vientre De la montaña La piedra El hombre Quiere llegar Con sus latidos Al centro Desconocido De la tierra A la vida Íntima De todos Sus amantes Y quiere llegar Al corazón De las cosas Y se enamora Poesía Y se pudre Como una flor Al sol Cuando alguien Se muere O lo abandona Tienes uno elegido Olga Ella quería eso A ver lo que quiere ella Elia quería eso Y yo Le daba eso Ni semen Ni sonrisas Latigazos Un día Me pidió Que la matara Y yo Me lo pensé Al señor magistrado Le podrás decir Que era el primer orgasmo De mi vida Y que esa emoción Violenta Me mató A mí No me lo digas Llévame una flor A mí Dame la opulencia De tus manos Pegándome Abriendo surcos Abriendo surcos De amor Sobre mi piel Tu distancia Viéndome gozar Eso quiero Las blasfemias Al oído Para poder llegar Puta 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 Hoy No te pegaré Y ahí Comenzaba El gran concierto Los halles De la bestia Se tragaban El alma La moral Quedaba Rinconada En la ventana Y la carne En su ética Más allá De mi goce Imponía La maravilla Del dolor Su algarabía Un día Me pidió Que la matara Y yo Me lo pensé A tus amigos Puedes decirles Que no te amaba Tanto Que me fui Con un hombre Que permite El silencio Todos los amigos Entenderán Me fui Con un hombre Que amaba Con frenesí Todos mis defectos Nadie Preguntará Por la que Solo goza Cuando su piel El amor Cuando sobre su piel El amor Deja huellas Marcas Que atestiguen Que estuvimos Ahí Amándonos Éramos únicos En esa soledad Tú enamorado De mis gritos Yo Del dolor Tu cuerpo No existía Solo tu brazo Firme Golpeando Las nalgas De la muerte A tus amigos A tus amigos Diles que un día Me cansé De tus modales Delicados De tu timidez Que yo quería Un macho A mi lado Que me obligara A amar Que me pegara Siempre Y tú Estabas lleno De palabras Tu brazo Al pegarme Siempre tembló Cuando tu brazo Dejó Dejó De ser Tu brazo Y fue El viento De fuego Del desierto La helada Razón De los glaciales Árticos Ese día Ese día Goce Ese día Goce Desde la marca Al alma Ese día El dolor Gozó En mí Como nunca Hielo Sobre fuego Y no se Derretía Era un cristal Que atravesaba El fuego Y al chocar Con la piel Se diluía Al recordar Hielo Y fuego Eran El mismo Sueño Quiero Que intervenga La justicia Que se abra Un expediente Que se Investigue Nuestro amor ¿Quién es El asesino? Tus manos Que apretarán Mi cuello Hasta el orgasmo O la tarde De otoño Donde ciegos Atravesamos Las calles Del delirio Donde una Gran maldad Naciente Me hacía Gozar ¿Quién es El asesino? Este pobre Hombre Sin destino Que solo Desea Mi deseo De morir En sus brazos O la Pequeña Mujer Que invade Su cerebro Cuando me Llama puta ¿Quién? El culpable ¿Quién? Si cuando Su brazo Se alzaba Onnipotente Contra el mundo Era la fuerza De su brazo Mi deseo Le digo No a la vida Para poder Amarte Me hundo Entre las piedras Amargas De tus Universales Reflexiones Esquivo Esquivo Bruscamente Caricias Comprometedoras Y caigo Infinita En mi Propia Negritud Hoy No es el goce El que Los llama Hoy Es la muerte La que Quiere Gozar Pégame Soy esa puta Que siempre Quisiste Maltratar La esclava Por amor Que siempre Ambicionaste La mujer Extranjera Y sin familia Que nadie Reclamará Mátame Llénate Para siempre De mis gritos De goce Con la muerte Toma distancia De nuestro amor Pidiendo Piedad Y Mátame Haz como Que juegas Con mi cuello Y rómpelo Desprecio Tu cobardía Tu demencia Varonil Y muero Sin que me mates Sin matarme Muero Siembro En tu vida La duda La sospecha No me has matado No Y sin embargo Eres el asesino El que violó A su víctima Mientras agonizaba Escríbeme Un poema No te olvides Dibújame En la cara Una sonrisa Eterna Pon Tersura En mis pechos Y en mis nalgas La salsa De la vida No dejes De decir En el poema Que yo También Te amaba A mis mujeres Amadas A nuestras Novias Amadas Le dirás Toda la verdad Un día Un día Me pidió Que la matara Y la maté Y a cada una De ellas Mis amadas Le hablarás En secreto De nuestro amor Y del grandioso Momento De mi muerte Ellas Se volverán Locas Y buscarán El goce Del dolor Y tú serás El asesino En serie Que la historia Jamás olvidará Ten un destino Pégame más fuerte Mátame Qué bueno Qué bueno Qué lectura Es brutal Es brutal Es brutal Cómo escribe ahí La posición De la pareja Claro Porque aunque No llegué Al Digamos A matar Igual Es una Es una relación De pareja Cómo Cómo se va Amor Odio Entremezclado Tengo un destino Tengo un destino Pégame más fuerte Mátame Ya tendrás Algo Habrás hecho algo En la vida Sales de las noticias Qué fuerte Bueno Otro más alegre O seguimos De las violencias Del amor No hay de extranjería Y bueno Hay que leerla Venga Para que algo nazca Algo tiene que dejar de vivir O la nueva ley de extranjería Ahora a crecer Qué quiere decir Entrenarse con voluntad fecunda Para poder dentro de unos años Saber vivir Amar en otro mundo Ahora a crecer A desviar nuestros principios A encarcelar nuestras pasiones A hacerlas llevaderas Así si un día Siento una pulsación extraña Que al liberarme Me condena Diré que no Mil veces no Ahora a crecer A comprender El valor del dinero El dinero puede Cuando quiere De un solo golpe Aniquilar Toda virtud Preñar la nada Embellecer Embellecer con flores El desierto Y hacer del hombre Y de la piedra Dos amantes perfectos Ahora a crecer A dejarse llevar Por el contrato Conocer a fondo Nuestros sentimientos Para abandonarlos No poner nunca De excusa En el trabajo Un amor Porque me quitarán El amor Y no me darán Ningún dinero Ahora a crecer Que quiere decir Ahora a descansar No me fue posible Encontrar nada En ningún sitio Ni amores Ni ventajas Ni pan Ni soledad Por eso Me condeno A escribir un poema Un poema De un hombre Que ya lo tuvo todo Y desea soñar Un poema De un hombre Que sueña todo el día Pero no puede amar O la historia De un hombre Que trabajando Duro veinte años Pudo al fin veranear O aquel hombre Que amaba Solo a su madre Y que tuvo Un trágico accidente En el mar Hombres valientes Hombres de acero firme Combatientes En las calles De la ciudad Todos contra todos Yo soy un hombre Y escribo con violencia A veces termino sabiendo Cosas que nunca viví Otras me doy cuenta Vivo vidas Que nunca imaginé Soy elegante Y voy vestido de palabras Al mismo tiempo Deseo Y me desean Y eso me da coraje Para seguir en el poema Me hacen sentir Que escribo para el mundo Que escribo para el mundo Digo violeta Pongo violeta aquí Y el horizonte Se tiñe de violencia Digo violencia Pongo violencia aquí Y un hombre Arranca sus genitales Y los ofrece a Dios O bien O bien una mujer Le dice al hombre Mátame por favor Y él la mata Con cierto nerviosismo Y la mujer Complacida Goza mientras se muere Al hombre Lo meten en la cárcel Treinta años Y cuando lo liberan Una luz Lo enseguece Y muere Atropellado Y ciego Por un niño Andando en bicicleta Un hombre Una mujer Chocan en la vida Y se llevan por delante Como bestias Y se sonríen Cálidamente Y se abrazan Antes de caer Ese abrazarse Mutuamente Lo salva Después Su vida Se llenan de papeles Papeles de nacer De haber nacido En un país Un pueblo Papeles que confirmen Que padre y madre Hicieron el amor Papeles que me digan Que soy un hombre aquí Aquí En este papel Se dice claramente Que este hombre que soy Nació de humanos seres Y el papel asegura Con la fuerza De la palabra escrita Que en el momento de la foto Este hombre que soy Estaba vivo Vengan a mí Que tengo para daros Nada Nada de nada Tiene el extranjero Nada Y sin embargo Tiene un verso en los ojos Rueda la vida Rueda la vida Y también se detiene Aquí están Mi vida Mis hijos Mi dinero Mi trabajo Futuro Todos mis amores Al menos Al menos Un dueño Al morir También le fracasaron Los papeles Y nadie Nadie se dio cuenta De su muerte No estaba No venía Lo habrían contratado Pero nadie podía pensar Que había muerto Papeles Dadme papeles Soy la mujer del valle Donde la radiación Se comía Vorazmente A los pájaros Tengo en mi cuerpo Marcas de la explosión Los salvajes carros De la guerra Al alba Atravesaron Nuestro cuerpo Mi alma Nos dejaron Fuimos quemadas Vivas Y sin embargo En mi cuerpo Aún brilla La caricia Del amado Al partir Tengo los labios Rotos Por la sal De la vida Y sin embargo Cuando vuelve Dulce es el beso Del amado Aunque vuelva A partir Cristos Y deidades Al pasar Por mi pueblo No encontraban Consuelo Al ver Lo que pasaba Caín El asesino Estaba vivo Y Abel De sueños Era Inalcanzable En mi pueblo Se violaban Las vírgenes Para no contraer Enfermedad Y ataban A los niños De la cintura Para abajo Para que no pudieran Los pobres Caminar Y cuando no había Pan O carne O gasolina Se mataba Algún pobre Alguna puta Y hubo noches En mi pueblo La tierra Que se llamaron Las noches De las bombas Donde nos acostábamos Uno encima Del otro Para que los de abajo No murieran Y después Hubo horrores Que se olvidan Horrores Donde toda la culpa La tenía La tenía Dios Por favor Estoy contento De haber amado Tanto Para romper Estoy contento De tanto Haber amado De tanto Haber llegado Al confín De los besos Contento De habernos Abrazado Por las noches Envuelto En los vapores Del silencio Al vivir Lujurioso De la carne Y el fuego Al espléndida Y loca Pasión De las palabras Contento De levantarme Una mañana Con las pupilas Húmedas Manchadas Por amor Fue un siglo De locura Crecimos En todas direcciones Odio Y amor Se agigantaron La pobreza Llegó hasta La riqueza La necedad Y la bella locura Poblaron monasterios Las enfermedades Que produjo El amor Llegaron Hasta el alma Poblando Los silencios En su afán De morir El hombre Inventó Virus Que atacan Con fervor El pensamiento Después Hay que decirlo En el corazón De la música Este siglo Se rompió La guitarra El violín De las guerras Fue lamento Que volando Hacia los cielos Alcanzaba El dolor La trompeta Fue aullido Y el aullido Fue canto Y hasta el saxo Bramaba Alguna piedad Hubo tambores De locura Este siglo Que explotaban Sonando Como esferas De luz Yo creo que ahí Terminó ¿No? Sí Y atrás Hay un corto Que dice Hoy haremos El amor Como los altos Hornos Que doblan El acero Sin dejar De brillar Lo perfecto Es el mecanismo Es el mecanismo Que muestra En todo acto humano La imperfección La falta Hay días del futuro Que nunca viviré Aunque viva mil años Hay días del futuro Muertos para mí Y eso Es perfecto Tirar a las bestias Un poco de carne Podrida Y se la comerán Y así fue surgiendo En mí La idea De escribir Versos Y hacerle Escribir Versos A la mayor Cantidad De gente Posible Espero encontrar El alma De las cosas Tarde o temprano Solo será posible Leernos Estaremos Todos muertos Al sur de Europa Hoy No daría nada Por nada Estoy bien Como estoy Hoy Ni volar Ni caerse Estoy a una altura Normal Soy feliz Hoy Ni enamorarse Perdidamente Ni quedarse Solo Hoy Teniendo corazón No sufro De eso Tal vez Mañana Dando una vuelta Por el patio Sentiré Que el patio Es muy pequeño Para mí Si perdiera El miedo A quedarme Desnudo En la calle Una noche De invierno Seguramente Dejaría Todo Como está Me gusta Estar aquí Sentado En el patio De mi casa En Madrid Plaza de España Mirando Los altos edificios Las altas nubes Inalcanzables Y me siento Feliz De vivir En la tierra Sentado Se entiende En una silla Pequeña En el patio De mi casa En Madrid A un metro De la plaza Casi En España Me gustaría Pulsar Templar Una guitarra Pero no tengo Unias De guitarrero Ni música Ni luz Ni tiempo Ni guitarra Así que mejor Me quedo aquí Sentado En mi sillita En medio De mi patio Como si mi patio Fuera parte Del mundo Como si mi sillita Fuera pública Y me lo digo Que bien Que vive la gente En este país Muy bien Es una buena presentación Del libro Se puede seguir leyendo Está al alcance De todos En la página web De Miguel Oscar Menaza Miguelmenaza Punto com Y ahí tenéis Todo el libro Y también lo pueden adquirir Ahora en la feria Del libro Caseta Dos seis Uno Está bien ¿No? Madrid Dos mil diecinueve Bueno Seguimos el próximo día Por supuesto Por supuesto Hasta luego Gracias Adiós 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 ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo 0 Teléfono 917581940 Adiós 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 Adiós